Buenas tardes, les saluda la licenciada Daniela Colosado, yo soy coordinadora del nuevo programa académico de nutrición y dietética de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Nuestra facultad el día de hoy les da la más cordial bienvenida en este importante evento que tiene como objetivo dar a conocer a la comunidad universitaria, a profesionales invitados, a representantes de diferentes instituciones ya sean públicas y o privadas sobre el lanzamiento de nuestro nuevo programa de nutrición y dietética. Quiero empezar dándole la bienvenida a nuestro ponente invitado y también la bienvenida a ustedes como público presente que se conectan no solo por la plataforma Zoom, sino también por Facebook Live. Muchas gracias por estar conectados y por demostrar el interés en la temática que el día de hoy nos reúne. Hoy día vamos a hablar sobre la actualización en el abordaje de la nutrición, ¿no? Vamos a abordar la obesidad específicamente, así que quiero empezar esta conferencia compartiéndole un video, un video de saludos, de bienvenida de distintos nutricionistas que se encuentran alrededor del mundo. Les pido por favor a nuestro equipo que me ayude con la transmisión del video. Mi nombre es Guadalupe Domínguez, soy Asunción, Paraguay, y soy nutricionista dietista recibida en el año 2018 por la Universidad del Norte aquí en mi país. También realicé un máster en nutrición y metabolismo con una especialización en investigación en España y también al mismo tiempo estuve estudiando la carrera de la Tecnicatura de Gastronomía y Alta Cocina, que es una ciencia que se complementa y se conecta con la nutrición. ¿Y cuál es la importancia de la nutrición hoy en día en nuestra sociedad? No solamente se utiliza la alimentación para tratar enfermedades, también se utiliza para prevenirlas y lo más importante, nosotros como nutricionistas nos encargamos de otorgar el bienestar a cada paciente en todas sus áreas. Y también cuáles son nuestras funciones hoy en día en el mercado laboral. Gracias a la nutrición se nos abren muchas puertas, hay un amplio campo. Podemos trabajar desde nutrición clínica aplicada a consultorios, centros hospitalarios, centros de salud pública. También podemos trabajar en empresas dando asesorías, consultorías. También podemos trabajar en las industrias alimentarias, servicios de alimentos y también en la parte de la educación, educación nutricional, la parte de la docencia, la cual es un área en la que yo me estoy desenvolviendo. Actualmente estoy trabajando en un instituto gastronómico, impartiendo clases en la parte de la gastronomía, enfocados en la nutrición y alimentación para diversos, diversas enfermedades aplicadas a la dietoterapia, también alimentación para deportistas y alimentación para niños. Porque para nosotros es fundamental que los alumnos como futuros chefs conozcan cuáles son las tendencias, las adecuaciones gastronómicas, ¿verdad? Y así pueden aplicar en el futuro para sus futuros comensales, de acuerdo a sus gustos, preferencias y también de acuerdo a los objetivos de cada paciente. Como les comenté, es una rama que va de la mano con la nutrición. Así que les invito a cruzar esta hermosa carrera que nos da muchas oportunidades laborales y también éxitos a todos y saludos a la Universidad de Ciencias de Humanidades y muchísimas gracias por la invitación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Ateniano, soy nutricionista, dietista de profesión y coach nutricional. Empecializo en conducta alimentaria y psicología de alimentación, trastornos de conducta alimentaria y cambio de hábitos. Formé Nutriana, un proyecto de asesoría nutricional que tiene un enfoque de nutrición y bienestar integral. Amo mi carrera y todo lo que me ha brindado, sobre todo en la posibilidad de ser apoyo hacia más personas. Mi idea de la nutrición como profesión y ciencia se ha transformado durante los años desde que salí de la universidad, ya que siempre no hay información y estamos constantemente aprendiendo, ya sea de la propia ciencia o de las personas que tenemos la posibilidad de ayudar. Desde mi experiencia, me ha tocado hacer apoyo de personas con conductas alimentarias de riesgo y trastornos de alimentación, lo cual le ha hecho un cambio rotundo en mi propuesta como nutricionista y el abordaje que llevo en práctica. Desde mi espacio, busco que la nutrición como carrera tenga los conocimientos que se merecen y que se entiende su importancia en la vida de las personas y en la sociedad en general. Creo que necesitamos mucho más nutricionistas en el Perú, sobre todo con un enfoque integral que base en sus conocimientos tanto en investigación y en la data, pero también que tengan en cuenta de lo necesario que es la empatía, la cercanía y el respeto en nuestro labor con nutricionistas. Muchas gracias por invitarme. Aprovecho la oportunidad para saludar a la Universidad de Ciencias y Humanidades por esta nueva carrera de nutrición y dietética. Mis mejores deseos y éxitos siempre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Yundia. Estudié en la carrera de nutrición en Perú. Actualmente vivo en Barcelona. Me especialicé en nutrición clínica. Veo cualquier tipo de pacientes que tengan algún tipo de patología, principalmente pacientes que tienen síndrome metabólico. La nutrición es una parte fundamental en toda etapa de vida y para toda la población. Entonces espero que ahora que comienzan la carrera puedan ustedes desarrollar la especialidad que prefieran, pero siempre den el 100%. Muchos éxitos. Bien, le damos las gracias a las licenciadas que se encuentran alrededor del mundo y nos han dado unos saludos de bienvenida. La licenciada Guadalupe Domínguez desde Paraguay. La licenciada Jessica Yulia, que se encuentra en España. Y la licenciada Tatiana Otiñano de aquí, desde Lima, Perú. Que, por cierto, ella nos va a acompañar en nuestra tercera fecha de este ciclo de conferencias virtuales en nutrición. Como saben, todos los jueves o cuatro jueves consecutivos a las cuatro de la tarde. Hoy es nuestra segunda fecha y la temática que hoy nos une lleva como título actualización en el abordaje nutricional de la obesidad. De hecho, una temática de suma importancia, ya que la obesidad es uno de los principales factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, ¿no? Podemos hablar aquí de diabetes, enfermedades cardiovasculares como la hipertensión y los accidentes cerebrovasculares, así como diferentes tipos de cáncer, ¿ok? Así que sin más, voy a presentar a nuestro invitado de honor para esta segunda fecha, el licenciado Roger Martínez Pachas. Él es nutricionista, es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, él tiene una larga trayectoria como nutricionista clínico y hoy en día labora en salud. Él tiene consigo una segunda especialidad en nutrición clínica también por la Universidad Mayor de San Marcos, tiene una maestría en educación alimentaria y es el CEO de la Academia Peruana de Nutrición Apenut. Bienvenido, Roger. Muchísimas gracias por estar aquí presente. Y antes de darte el pase, quiero recordar a todos nuestros invitados y participantes del día de hoy que pueden ir haciendo sus preguntas durante toda la conferencia, tanto por el chat de esta plataforma Zoom o por la cajita de comentarios de Facebook. al finalizar la ponencia vamos a dar respuesta a todas sus dudas. Te doy el pase, Roger. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco a la Universidad de Ciencias y Humanidades por la invitación. Felicito la iniciativa de aperturar una nueva escuela de nutrición. Es muy importante en el desarrollo profesional y actualmente necesitamos colegas con mayor expertise que se desarrollen mejor y que tengan bases sólidas fundamentales, así como dicen, ¿no? De ciencias y humanidades para que abarquen abarquen bien los problemas nutricionales que aborda en nuestro país. Voy a compartir la pantalla un ratito. Cuando me encargaron tener el honor de brindarles este tema de actualización en el abordaje nutricional en la obesidad, llega a la memoria de qué tanto aprendí en la universidad sobre obesidad, qué tanto ha avanzado la ciencia y qué tanto dicen las últimas normativas, directivas, inclusive la teoría con respecto al tema de obesidad. Y es que ya a través de más de 20 abril de experiencia profesional, te das cuenta de que seguimos aprendiendo. seguimos aprendiendo, tenemos que tener el interés, la iniciativa de renovar nuestros conocimientos. Si nosotros que atendemos a los pacientes en esta área de la nutrición, que es un área de ciencia médica, necesitamos actualizarnos en forma constante. para empezar a abordar el tema de la obesidad es importante primero abordar el tema del peso y saber que el peso definido para todos nosotros es la suma de los huesos, músculos, órganos, líquido corporales, tejido adiposo. y tenemos que saber que este peso está sujeto a cambios. O sea, durante toda la vida, desde el nacimiento hasta ser adulto mayor, el crecimiento, el estado reproductivo, la variación de actividad física, efectos del envejecimiento generan cambios en el peso. el peso constante generalmente está determinado por mecanismos tantos nerviosos, hormonales, químicos, genéticos, que regulan el equilibrio tanto entre la ingesta y el gasto calórico. entiéndase la ingesta en la cantidad de alimentos que consumimos y el gasto calórico, pues la energía que nosotros, valga la redundancia, gastamos en nuestras actividades físicas. y lo explico de esta forma porque dentro del auditorio también tenemos jóvenes que se interesan por la carrera de nutrición. Y si bien es cierto, algunos términos son un poquito técnicos, pero estamos acá nosotros como el área profesional para poder hacer llegar el conocimiento de la manera más sencilla al paciente. Cuando tú estudias la carrera de nutrición, te vas a dar cuenta que dar la dieta, decir que coma frutas y verduras, en sí tiene un trasfondo científico más profundo, más profundo que incluye el conocimiento de la química, alimentos, todo es la bioquímica, metabolismo, los objetivos nutricionales. Pero eso tú lo tienes que traducir al paciente de una forma, de una manera de educación nutricional, sencilla, directa, para que genere la adherencia al tratamiento. Entonces, comenzamos viendo el tema del abordaje de la obesidad primero con el tema del peso. La creciente población de personas obesas y la abundancia de datos que asocian la obesidad con enfermedades crónicas han motivado a una intensa investigación sobre el tema y ha dado lugar a que la obesidad sea considerada una especialidad de la medicina nutricional. La obesidad cumple con los criterios de ser clasificada como una enfermedad. Lo que ha hecho reembolsable por campañas de seguros para tratamientos médicos y en muchos casos para tratamiento nutricional por parte de dietistas nutricionistas titulados. Y es que el manejo sobre peso y obesidad, si bien es cierto, es un manejo multidisciplinario, nosotros como profesionales de salud en el área de la ciencia de nutrición tenemos que abordar y poner nuestro aporte científico para que se llegue a un buen objetivo. Los componentes del peso corporal. Obviamente que el peso corporal está conformado, tradicionalmente se dice por masa grasa y masa muscular, siendo la masa grasa toda la grasa, incluyendo la grasa del cerebro, del esteleto, de la grasa intramuscular o del tejido adiposo. Y la masa muscular, pues, este, son componentes de proteína, agua y componentes minerales. Pero que a su vez también se domina o también lo mencionamos como masa corporal magra. Pero la diferencia de concepto, la diferencia de concepto está en que en este caso, si bien es cierto, tiene agua, proteínas, componentes, minerales, la masa corporal magra del cuerpo también incluye huesos, órganos y músculo esquelético. La masa corporal magra es mayor en hombres que en mujeres y representa la mayor cantidad del componente de la tasa metabólica basal. Para los jóvenes que nos acompañan, la tasa metabólica basal, entiéndase como la energía que tu cuerpo necesita para las funciones vitales mínimas. Como cuando estás dormido o dormida. Entonces, igual tu cuerpo consume energía. Eso sería la tasa metabólica basal. Y ya cuando haces actividad física, ejercicio, etcétera, aumentas la cantidad de tu requerimiento energético. Entonces, la grasa corporal, un ratito, la grasa corporal, entendida como porcentaje de grasa corporal también, tiene dos componentes, que es la grasa esencial y la grasa almacenada, como porcentaje de grasa corporal, porque no he dicho. Entonces, sí, el cuerpo tiene, necesita una grasa que es esencial mínima. Y entonces aquí, la grasa esencial es necesaria para la función fisiológica normal, que almacena en pequeña cantidad, en la médula ósea, órganos internos, músculo y sistema nervioso. En el hombre representa el tres por ciento, y en la mujer representa el doce por ciento. Y esto obviamente por los tejidos grasos, tanto en mama, pelvis, muslo, para el proceso reproductivo. La grasa almacenada es la la reserva energética, generalmente en triglicéridos, en el tejido adiposo, tanto subtrímico como en los órganos. Este triglicérido, para los jóvenes que nos están acompañando el día de hoy, entiéndase que en sangre hay varios componentes. Y hay componentes grasos, como colesterol o triglicéridos. O cuando ustedes acompañan a sus familiares al hospital, o han escuchado que tienen colesterol, triglicéridos altos, esos son los componentes grasos de la sangre, que también se almacenan en los órganos del cuerpo. Y después, se almacena, es parte del tejido adiposo. Es una grasa prescindible. Y la reserva grasa en el adiposito es variable. Pero esta reserva grasa, cubre las necesidades tanto para el crecimiento, reproducción, envejecimiento, o circunstancias del ambiente fisiológico, que requieran energía. El valor de porcentaje de grasa corporal en hombres, va de 18 a 24 por ciento, y en mujeres de 25 a 31 por ciento. Y si son atletas, de élite, pueden ser en varones, 5 por ciento, y en mujeres de 10 al 13 por ciento. La composición del tejido adiposo influye en la homeostasis del cuerpo, es decir, en la funcionalidad normal del cuerpo. El tejido adiposo está compuesto por grasas y pequeñas cantidades de proteínas y agua también, pero mayormente es grasa. Tradicionalmente, lo vas a, se identifica como tejido adiposo pardo y blanco. Existe el beige, pero por cuestiones de didáctica, en este momento, nos concentramos en dos. El tejido adiposo blanco, almacena la energía en forma de triglicéridos, amortigua los órganos abdominales, aísla el cuerpo y conserva el calor, y el caroteno, que es un compuesto químico, en el cual se reconoce la vitamina A también, le da el color ligeramente amarillo. Y el tejido adiposo pardo, formado por gotículas y mitocondrias con hierro, lo cual genera el color marrón. Y en adultos, el tejido adiposo pardo se activa por el frío. Lo interesante, que ustedes pueden ver, que tenemos obviamente más tejido adiposo blanco, pero las mujeres tienden a almacenar más grasa predominantemente de tejido adiposo subtáneo, mientras que los hombres más tejido adiposo visceral. En el álbum. Esto es importante, porque vamos a verlo más adelante. Pero si nosotros vamos a comenzar a hablar del tema de la obesidad, tenemos que hablar obviamente de la célula grasa, que es la célula del adiposito. Y es que el adiposito, el adiposito es la célula que almacena la grasa. El adiposito por factores genéticos, epigenéticos o ambientales va a sufrir dos cambios. Puede aumentar el número de adipositos, lo que se llama hiperplasia, o puede aumentar su tamaño, que es la hipertrofia. esto, 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 tiene que ver mucho sobre el tema de lo que es de una persona obesa, el porcentaje de grasa en el cuerpo de la persona. porque cuando una persona está normal, o sea, el tejido graso normal en el cuerpo, el tamaño, el tejido adiposo subcutáneo, hay un tamaño, se incrementa el tamaño de dipositos, hay una cantidad mayor de dipositos, o se incrementa la lectina, que son biomoléculas, algunos son órganos producidos por el propio tejido adiposo, que generan ciertos cambios en el cuerpo. Cuando el paciente ya tiene una obesidad, ahí se genera mayor hipertrofia, se incrementa mayor la lectina, siendo la lectina la que promueve la reducción de ingesta calórica por medio de la señal de saciedad en el cerebro. Hay compuestos en los tejidos que nos permiten explicar a nosotros por qué se comporta así el cuerpo humano, que nos permiten explicar por qué un paciente que está con sobrepeso, obesidad, tiene cierto tratamiento y no baja de peso, o por qué baja demasiado rápido, o por qué aumentó rápido el peso. Cuando llevas cursos de fisiología, bioquímica, fisiopatología, se ahogan de estos temas. Cuando entras en la carrera de nutrición, ahondas estos temas para poder tener la base al momento de prescribir las dietas. Lo que quiero que se entienda en la diapositiva de una manera sencilla es que cuando hay una obesidad en el tejido diposo subcutáneo va a haber mayor hipertrofia, disminuye la hiponectina, incrementa los macrófagos, la interleuquina 6, el factor tumoral alfa, hay angiogénesis, lo que significa todos estos compuestos que te menciono se traducen en inflamación. Así es. Y es que la obesidad es una inflamación crónica. hasta hace décadas no se entendía de esa forma. La ciencia ha avanzado y se sabe que hay un proceso inflamatorio y es por eso que en pacientes como decía se utiliza dietas antiinflamatorias y eso suele ocurrir. Ya sea en el tejido diposo subcutáneo o visceral encuentras estos temas. En el tejido diposo subcutáneo encuentras mayor hipertrofia pero en el tejido diposo visceral la hipertrofia es mucho mayor y ojo aquí que en el tejido diposo visceral inclusive hay adipocitos muertos y se incrementa la cantidad de macrófagos y se incrementa la vías de señalización de inflamación. Si tú eres un joven que quieres optar por la carrera de nutrición déjame decirte que la carrera de nutrición es una carrera que es bonita es hermosa y que vas escalando en el conocimiento desde las células del tejido los órganos la fisiología fisiopatología pero necesitamos saber esto para poder entender ya lo que al final les voy a mostrar y es cuando utilizas dietas hipocalóricas la composición del tejido graso refleja la composición de ácidos grasos de la alimentación y es que nosotros somos los que comimos de cierta forma comes muchos carbohidratos va a tener una repercusión comes muchas grasas va a tener una repercusión comes un exceso de proteínas tiene su repercusión y el cuerpo tiene lo que se llaman los requerimientos nutricionales y esa es también otra área de la nutrición estamos tocando diversos puntos de temas nutricionales para el desarrollo de un solo tema que es el tema de la de sobrepeso obesidad y eso que todavía no he entrado es la diapositiva dos es importante que aprendamos que aprendamos de que de que aprendamos juntos a desarrollar nuestros conocimientos para poder tener la seguridad de brindar la recomendación adecuada bien me preguntan por interno cómo se detecta si tiene una si una persona tiene hiperplasia o hipertrofia obviamente hay análisis de biopsias que te ayudan en eso pero de un punto de vista nutricional el tratamiento indicado es una dieta hipocalórica y aumentar la actividad física aunque eso vamos a ver también más adelante hace un momento me preguntaron por el interno también de acuerdo a la talla Frank de acuerdo a la talla tiene que pesar y así o sea me preguntan el peso según la talla bien el peso según la talla hay muchas tablas sobre eso de repente más adelante me permites antiguamente puedo decir antiguamente en la historia porque he visto esa historia también se decía que tú tenías la talla menos la talla menos 100 es tu peso pero se ve más adelante y también hay unos una diapositiva sobre eso que les voy a mostrar de que hay fórmulas validadas que se utilizan en la clínica que te permiten determinar el peso ideal la talla ideal peso mínimo máximo etc que eso va dentro del proceso de evaluación nutricional que es otro curso que también se lleva dentro de la carrera bien ¿qué más? muchas gracias preguntas al final dice mil disculpas disculpe disculpe ya bueno ya sabemos que para ver el tema obesidad tenemos que saber el peso ya sabemos que es el peso el peso son los huesos la grasa los músculos los órganos sabemos que la grasa muscular es un tejido adiposo que tiene partes la unidad del tejido adiposo es el adiposito pero tenemos que saber que el peso se regula hay procesos de regulación del peso internos y externos que son propios este del desarrollo para nosotros ¿ok? para nosotros bien seguimos conceptos básicos y a veces este son nos podemos confundir porque ya entra un poco de de diccionario hambre apetito y saciedad son procesos fisiológicos que tienen que ver con la regulación del peso el hambre es el estado posabsorción cuando las reservas se están movilizando el apetito son señales internas y externas en la selección e ingestión de alimentos y la saciedad es el estado posprandial cuando se almacena el exceso de comida traducción la saciedad cuando te llenaste coloquialmente cuando llenaste es el tanque por decirlo el apetito es cuando quieres algo específico y el hambre es cuando tú estás ahí trabajando un par de horas y no has comido nadie tienes hambre así de simple lo podemos ver ya pero cuando se habla de señales internas y externas pues están hablando de varios procesos compuestos químicos hormonas biomarcadores de varios metabolitos enzimas que tienen que ver con el sistema de apetitos acidad y hambre ya sea noradilina dopamina serotonina hormonas tiroideas GLP la citoquina bombecina la lectina la grelina o sea todos estos compuestos pues joven tú lo vas a ver pues cuando estés en el curso de de fisiología fisiopatología los que tienen su porqué y te explican por qué este cuando uno come este se llena y por qué saltan ciertas hormonas porque sale el bucagón porque sale la insulina y tiene su función solo solo para poder digamos entender un poquito nomás un poquito de este tipo de de acontecimientos vamos a dar una pequeña lecturita nomás de este de esta pequeña nota que dice una gran cantidad de hormonas como insulina leptina liponectina grelina entre otras hormonas corporales se comunican con el hipotálamo que es un órgano en el cerebro es una estructura anatómica para regular la ingesta de alimentos de una persona es decir todas las señalizaciones van al cerebro estas hormonas reguladas guían la alimentación en respuesta a señales originadas en los tejidos corporales afectados ya sea que estás ingiriendo algo tu estómago tiene sensación de comer o tiene hambre la insulina controla la cantidad de glucosa en la sangre moviéndola hacia las células para obtener energía es decir tú comes los alimentos y cómo es que esos alimentos se degradan aminoácidos azúcares ácidos grasos y cómo estos se absorben para que entren a las células para que sean combustibles de la célula para que puedas para que esa célula pueda trabajar bueno en el caso de la glucosa se necesita insulina la lectina que es producida principalmente por los adipocitos contribuye a la plenitud a largo plazo al detectar las reservas energéticas generales del organismo es decir la lectina manda la señal de que ya está lleno la adiponectina también es producida por los adipocitos y ayuda al organismo a responder mejor a la insulina al estimular el metabolismo es una hormona que dice que hay que procesar todos los nutrientes que se han consumido la grelina la hormona del hambre indica al cerebro cuando está vacío el estómago lo que provoca las punzadas de hambre el estómago se comunica con el cerebro a través del nervio vago parte del sistema nervioso autónomo que viaja desde el cerebro hasta el estómago cuando se llena de comida o líquido los receptores de estiramiento del estómago envían un mensaje al cerebro que indica saciedad y algo bien interesante porque cuando un paciente dice pero yo como sé cuando estoy lleno yo tengo hambre pero se confunde porque normalmente cuando uno come y ya eructa ya es porque el estómago está lleno pero hay pacientes que comen eructan pero siguen comiendo y quieren sentirse así pero es que no están haciendo caso a las señales internas después ya viene otro tema que es la cirugía de derivación gástrica reduce el estómago al tamaño de un huevo y provoca una fuerte caída de las concentraciones de grelina lo que reduce el hambre y el ingesto oral sin embargo la dieta tradicional tiende a aumentar las concentraciones de grelina el tratamiento de reducción de estómago para obesos ya es un tratamiento cuando la obesidad es mórbida cuando hay un IMC mayor de 40 cuando es muy grave el caso si bien es cierto el tratamiento y el terapéutico con dietas hipocalóricas nos ayudan hay casos y casos hay casos en los cuales el paciente si tiene una obesidad mórbida en lo cual si la recomendación médica es la cirugía pariátrica vamos a hablar de cirugía de reducción de estómago pero ese es otro tema para profundizar seguimos entonces siguiendo la secuencia de lo que nosotros estamos viendo también el peso la regulación del peso corporal tiene que ver mucho también la tasa metabólica y la actividad física ya que la tasa metabólica en reposo representa hasta el 70% del gasto calórico total para los jóvenes toda la actividad que tú haces en el día que es este hacer ejercicio limpiar la casa salir a correr si es que sales a trabajar etcétera esas actividades esas actividades es una energía es una energía propia de actividad física pero la tasa metabólica en reposo es decir lo necesario para vivir en algunos casos representa hasta el 70% la tasa metabólica en reposo disminuye con la edad cuando el cuerpo se ve privado de energía suficiente debido a inanición o restricción calórica voluntaria la tasa metabólica desciende por lo que se conserva la energía visto de otra forma el manejo calórico para el tratamiento de obesidad obviamente requiere unas dietas hipocalóricas que el valor en kilocalorías lo vamos a ver más adelante pero lo que te dice este las últimas revisiones es que nos habla de dos tipos de o aún digamos reclasificado la energía como termogénea de actividad y termogénea de actividad sin ejercicio este por ejemplo este este concepto nuevo que a mí me parece interesante ahorita lo vamos a desarrollar la termogénea por actividad es la energía gastada en la actividad voluntaria y el componente más variable del gasto calórico en circunstancias normales representa entre el 15 y 30% es lo que conocemos como energía de actividad y la termogénea por actividad sin ejercicio es lo que conocemos es la energía gastada en todas las actividades que no sean dormir comer o hacer ejercicio ¿qué significa esto? es decir incluye ir a trabajar escribir a máquina ¿no? trabajar en jardín ver golpecitos con dedos en los pies e incluso moverse nerviosamente este tipo de subclasificación energética está nombrando en los libros las hipoterapias de nutrición inclusive indican que la tasa la termogénea por actividad sin ejercicio puede variar hasta 2.000 kilocalorías entre personas y se ha teorizado que tiene un valor potencial sin explotar en el tratamiento de peso aquí hay temas para tesis los defensores de la termogénea por actividad sin ejercicio recomiendan estar de pie o deambular durante 2.5 horas por día y rediseñar los entornos laborables escolares y dos métricos para apoyar un estilo de vida más activo sin embargo las investigaciones hasta el momento todavía no te dan un dato concluyente pero ahí cuando tú entras a la carrera de nutrición obviamente este termina pues con una tesis y durante toda la carrera pues ves diferentes temas uno de estos pueden ser son temas nuevos que se están viendo actualmente y que se pueden desarrollar ya seguimos el origen de la obesidad y ahora sí estamos entrando al tema disculpen si es que he tenido que alargarme un poco en el tema de peso variables de peso etc pero nosotros no podemos correr si no sabemos primero caminar y antes la tierra entonces el origen de la obesidad lo entendemos como el aumento de la ingesta energética o cuando comes demasiados carbohidratos o demasiadas grasas y cuando disminuye el gasto energético es cuando está cuando eres sedentario esas dos opciones te dan la obesidad la obesidad obviamente genera hiperlectinemia bueno hace que la lectina sea muy elevada y genera consecuencias clínicas metabólicas veámoslo hasta acá nuestra obesidad entonces decimos que la obesidad se debe porque aumenta la ingesta o comes mucho mejor dicho o el paciente come mucho o yo como mucho o sea igual porque todos estamos ahí y no haces ejercicio no hacemos ejercicio yo no hago ejercicio o sea hago ahí estamos le decimos ya está Jack diciendo ah qué bonita por qué porque es la manera más sencilla de explicarlo porque tú que estás de repente si eres un joven que todavía está en quinto que no estás viendo que te interesa la carrera porque se produce la obesidad porque bueno no hacemos ejercicio y exceso de carbohidratos y grasas está bien es un ejemplo sencillo pero ya cuando estés en la universidad cuando estés llevando la carrera en sí ya tú tienes que explicarme este cuadro porque ahí viene el origen de la obesidad y te vas a dar cuenta que los factores son muchos desde condiciones emergentes como social económico biológico estilos de vida creencias que van desde paradigmas enfoques métodos y los modos de vida ya sea político económico cultural el enfoque es mayor si nos centramos como nutricionistas clínicos solamente en que si su peso nos falta un poquito más a todos los colegas nos falta un poquito más tenemos que ver más allá más allá del horizonte pero no no pero con calma con calma sabemos que la obesidad se debe por el consumo de energía el exceso de consumo de energía y por actividad física pero tenemos que entenderlo de un trasfondo digamos en este cuadro que es un nivel intermedio ni muy básico ni nos complicamos mucho un nivel intermedio donde los estilos de vida pues obviamente generan el acceso inadecuado a prácticas deportivas y bueno baja tutela física o hay aumento de prácticas sedentarias las horas frente a la tele el uso excesivo de medios de transportes o de repente disponibilidad de alimentos y recursos alimentos industrializados a lo que genera factores directamente duplicados en la elevada ingesta de grasas en la elevada ingesta de carbohidratos simples o en deficiente ingesta de fibra y que obviamente afecta la el consumo energético así lo podemos entender pero a su vez también tenemos que entender tenemos que entender de que hay elementos que alteran la regulación del equilibrio energético el equilibrio energético entiéndase como qué tanto consumo y qué tanto gasto equilibrio energético o sea qué tanto lo que yo como en alimentos lo mido en energía lo mido en kilocalorías lo mido en proteínas gramos carbohidratos y lo que gasto lo mido en kilocalorías pues se supone que va a haber un equilibrio energético y y jugando en ese equilibrio también se puede manejar el peso corporal entonces nosotros vemos esto elementos que alteran la regulación elementos genéticos el elemento la parte genética en este caso para el tema de obesidad si bien es cierto en todas las literaturas nos hablan del 10 15% el 15% afectación genética acá se entra un nuevo tema que es la epigenética es decir los alimentos los alimentos que consumimos cómo afectan a nuestros genes o la predisposición genética en su genómica la predisposición genética cómo afecta la absorción de alimentos y que es otro tema que es otra especialidad y hay buenos colegas en estos temas también o los alimentos genéticamente modificados ponémonos a reflexionar de que cada punto que se va a mencionar en este cuadrito solo en esta diapositiva cada punto merece el desarrollo de varios varias semanas varios meses la actividad física insuficiente que eso ya se mencionó este el uso de medicamentos para el aumento de peso medicamentos antidiabéticos este de hormonas tiroideas psicotrópicos antidepresivos esteroides antihipertensivos son medicamentos que obviamente afectan el equilibrio energético que tendríamos que darnos cuenta este al momento y eso lo vamos a hacer más adelante en el tratamiento de que no es que viene el paciente a sobrepeso ya toma la dieta no, no tanto así el desarrollo de las ciencias este nutricionales desde hace más de 20 años ha evolucionado tanto para acercarnos al paciente para tener un buen desarrollo en su logro de objetivos el sueño estrés y ritmos circarianos ese es también otro tema muy interesante porque la falta de sueño altera la regulación endocrina del hambre y el apetito este el estrés libera la hormona suprarrenal cortisol y esto y y qué pasa con el cortisol pues libera insulina y qué pasa con con eso al liberar insulina pues qué pasa con el glucosa se reabsorbe y qué es lo que conclusión te da más hambre las personas estresadas tienen mucha hambre ansiedad ese es otro tema ese es otro concepto este a veces este digamos de la manera más práctica que tú dices un paciente mira la ansiedad es un problema interno y lo quieres llenar con con algo físico con alimentos pero eso es eso ahí sí entramos en un trabajo interdisciplinario con los con los colegas de ciencias de salud mental el tamaño de las comidas sabor de saciedad tamaño de las comidas el ejemplo clásico es el tamaño de los vasos de gaseosa en algunos este en unos fast food unos fast food no sé estoy yendo con el tiempo no sé disculpenme allá me avisan con el tiempo bien este seguimos los obesógenos ¿qué son los obesógenos? bueno pues digamos que los alimentos que estamos comiendo están llegando algunos compuestos químicos que están despertando algunos procesos metabólicos en tu cuerpo no te das cuenta no están ahí cuidado virus y microorganismos patógenos pero que ya hemos pasado el COVID no pues o sea ya pasó el COVID pero tú no sabes que existe un adenovirus que se llama AD36 y que textualmente dice es lo que norma lo que nos dice la investigación dice hay una infecto obesidad es decir hay un adenovirus humano el adenovirus 36 AD36 capaz de provocar adiposidad en animales infectados ¿no? en forma experimental aumentando la replicación y diferenciación y acumulación de lípidos y la sensibilidad a insulina en los adipositos todavía no ha llegado acá y tenemos que estar preparados y ahí entra otra rama de la ciencia nutricional que es la inmunonutrición y que es otro tema pero sabemos que el sistema inmune requiere pues de coenzimas requiere minerales requiere sustratos que vienen obviamente de la dieta y de los hábitos alimentarios ¿está bien? es una tarea pendiente buscar eso del adenovirus AD36 la microbiota y alimentación otro tema la flor intestinal como se llamaba antiguamente cuando estudiábamos una casita en una cabaña de madera si pues yo estudié en una cabaña de madera así fue ahora la universidad ya es ya creció y las carreras son mayores en más universidades lo cual es bueno ¿cómo le explicas al paciente que sus intestinos hay una microflora bacteriana que se requiere para que se digieran los alimentos y que con algunos procesos ya sea por medicamentos procesos diarréticos o por alguna circunstancia externa estas bacterias disminuyen y tu protección a tu microflora tu microbioma al disminuir pues genera alteraciones en la absorción emite sustratos al cuerpo que te intoxican o sea el ejemplo clásico es este no consume fibra y el paciente para estreñido y la consecuencia del estreñimiento crónico pues es cáncer recorre hay lo que se llama la línea de progreso de la enfermedad o sea la enfermedad tiene una línea tiene un comienzo riesgos para la salud y la ojevidad dos cosas el paciente es un paciente normal que con el tiempo tuvo obesidad o el niñito pues nació con su macrosómico o es una familia obesogénica es un entorno donde hay muchos carbohidratos o los antecedentes familiares pues hay antecedentes de enfermedades crónicas diabetes hipertensión ACV entonces eso afecta eso afecta y la inflamación recuerden que les dije que la obesidad es reconocida ahora como una enfermedad inflamatoria crónica y generalizada es el concepto que se tiene que manejar o sea tú decían como se hace 20 años la obesidad es el es el exceso de grasa corporal punto ese era el concepto ahora no el concepto ha cambiado cambia el tiempo cambias tú ¿ya? la obesidad es reconocida como enfermedad inflamatoria crónica y generalizada yo me acuerdo en un post de face este hace dos tres años creo yo publiqué eso no publiqué eso no la obesidad es y un alguien porque tú sabes cuando publicas en redes te encuentras de todo ya alguien dice ay como si no supiera pues en verdad hay gente que no sabe yo yo admito que no sé nada para seguir aprendiendo para hacer la universidad ya tuve mi bachiller tuve mi título tuve mi maestría tuve mi especialidad y sigo sin saber nada para seguir aprendiendo eso es parte del conocimiento y eso es cuando tú entras a estudiar en la universidad este metodología de estudio ¿ya? ¿qué más seguimos? inflamación bueno los depósitos de grasa y el síndrome metabólico el síndrome metabólico se considera como una enfermedad en la cual tienes varias enfermedades a la vez no es lo mismo que tú trates a un paciente con obesidad que viene un obeso hipertenso un obeso diabético o sea él cambia las situaciones y es por eso que las dietas son individualizadas y si eso le sumas el aspecto cultural la diversificación es mayor es mayor la diversificación ¿se me escucha? en el zoom pueden poner si se escuchan ¿no? ¿se está entendiendo el hilo de la de la conversación por favor? sí o no lo escriben nomás por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias un poquito de agüita hidrátense por favor con el calor que hace acá el golpe de calor que tenemos acá perdón perdónen 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 y la discriminación por peso ¿pero qué? ¿la discriminación por peso va a afectar mi equilibrio energético? sí sí afecta ese paciente ya sea niño adolescente que ha pasado por ese entorno social no solo niño adolescente adultos adultos este jóvenes adultos jóvenes jóvenes maduros adultos maduros adultos mayores adultos jóvenes adultos mayores jóvenes ya también ya para todos en un ambiente donde no pues tan que te machaca un tema ¿no? o sea también es otro tema ¿no? por decir este dice no no este el servicio nutricionista pero está gordito dice no no me voy a atender dice no no me voy a atender ya pasan los años y después viene Dios no quiera pero el paciente vino pues con un problema de CA de cáncer y ahí sí se atendió con el nutricionista cuando ustedes son profesionales de salud son profesionales por las competencias profesionales que uno tiene por la capacidad de resolver el problema en este caso nosotros problemas de salud problemas de salud metabólico entonces es como que tú le pidas que los pediatras tienen que ser niños o los ¿cómo se llama? los 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 de geriatría solo tienen que ser abuelos no es así es por competencias profesionales y eso es lo que tú desarrollas poco a poco en la carrera bien seguimos 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 es bueno que tú le recuerdes al paciente familiares que hay consecuencias de la obesidad porque es parte parte de la estrategia para la adherencia al tratamiento ¿ya? tienes que decirle pues hay complicaciones médicas en la obesidad hay una hipertensión intracranial idiopática hay accidente cerebrovascular hay cataratas hay enfermedad pulmonar hay alteración de la función amnio obstructiva del sueño hay síndrome de hipoventilación hay cardiopatía isquémica hay diabetes de la epidemia hipertensión pancreatitis grave hay esteastosis hepática no alcohólica esteastosis esto esteatoepatitis y cirrosis es bien curioso cuando el paciente a veces tiene cirrosis y dice pero yo no tomo ¿y cómo tengo cirrosis? no tomarás pero mucho carbohidrato muchos azúcares refinados y eso se llama esteastosis hepática no alcohólica es que hay una hay una disfunción morfológica entre patritos es la célula del hígado que lo ha alterado pues el hígado si bien es cierto es la reserva de glucógeno también es la reserva de grasa y en el proceso metabólico de grasa se genera pues la la bilis que se utiliza para el proceso de metabolismo de grasa bueno hay y hablando de eso hay enfermedad de la vesícula hay alteraciones ginecológicas alteraciones menstruales infertilidad hay síndrome ovario poliquístico y hay muchos casos de síndrome ovario poliquístico en las últimas décadas está subiendo los casos los números de casos la prevalencia lo curioso es que el tratamiento de la vesícula del ovario poliquístico viene a ser una dieta hipoglúcia cáncer de mama útero cuello uterino colon esófago páncreas artrosis problemas de piel gota flemita estasis venosa no vale si tú le explicas al paciente que puede prevenir esto o sea tú dices ¿sabes qué? esto puede venir no como una amenaza porque tú tienes que tener las herramientas necesarias para decirle al paciente nosotros podemos prevenir esto entonces ya podemos prevenir vamos a prevenir esto y lo ayudas y ayudas a pacientes que tienen 114 kilos a llegar a 100 o a 90 o a 90 pero le ayudas en algo y eso vamos a tener más adelante una estadística sobre eso ¿qué más tenemos aquí? ya el tratamiento de la vesícula en adultos tiene que ver este primero primero con el objetivo nutricional ya así vamos a entrar a la parte ya dietoterapéutica ya justo para un poco terminar la disertación pero solamente les digo que estoy al 25% de la disertación porque en verdad el tema de obesidad como todo problema como toda enfermedad es compleja y se tiene que ver de diferentes puntos de vista el objetivo nutricional en el tratamiento de obesidad en adultos es lograr la pérdida de peso suficiente para mejorar en forma considerable la salud general entonces el objetivo el objetivo nutricional no es el paciente debe bajar de peso punto ese no es el objetivo ese es mitad del objetivo para un profesional de nutrición el objetivo nutricional en tratamiento de obesidad en adultos es lograr la pérdida de peso suficiente para mejorar de forma considerable la salud en general es un objetivo más amplio las personas obesas que pierden entre 5 y 10% del peso corporal inicial probablemente mejoren sus concentraciones sanguíneas de glucosa y colesterol y las cifras de presión arterial y reduzcan diferentes marcadores de inflamación sistema por tanto los profesionales sanitarios deben alentar a sus pacientes a alcanzar objetivos iniciales de adelgazamiento más realistas y es que ahí tenemos también un temita con algunos este algunos coleguitas no ni siquiera su colega con personal externo mejor dicho que quieren hacerse pasar por nutrición y le dicen a un paciente que tiene 100 kilos que su objetivo nutricional es 70 kilos no es así para los profesionales de nutrición que manejamos las las fórmulas las tablas o las referencias son muchas son muchas sabemos que tiene que ser un objetivo más real más real y cuál es ese objetivo eso tiene que ver mucho con el ritmo de adelgazamiento o grado de adelgazamiento y es que las pautas recomendadas para deficiencia calórica dan lugar a una pérdida aproximada entre 225 a 450 gramos por semana para personas con un IMC de 25 a 35 es lo que nos dice la literatura actualmente ¿saben qué me decían que el paciente debe bajar medio kilo por semana punto no me decía más aquí el tema el tema ya te incluye el IMC que es el índice de masa corporal para los jóvenes que nos están viendo el índice de masa corporal es la cantidad de masa que tienes en el cuerpo eso se mide con el peso sobre la talla al cuadrado eso es un numerito es un indicador que te dice qué cantidad de masa es que es un indicador muy general muy global actualmente hay indicadores más precisos que es el IMC cintura o el IMC cuello hay otros tipos de indicadores de porcentaje grasa etcétera pero para verlo de forma sencilla para un paciente digamos con sobrepeso inicio de obesidad uno tiene que bajar entre 225 a 450 si baja eso por semana estamos yendo pero para un paciente con un IMC más de 35 ya va a estar bordiando la obesidad tipo 2 él si tiene que bajar entre 450 y 900 gramos por semana 900 gramos por semana y si eso existe hay pacientes que te llegan a bajar medio kilo por semana un kilo por semana te llegan a bajar un cuarto kilo por semana etcétera como también es cierto que hay pacientes que te bajan dos kilos dos kilos y medio pero eso ya metabólicamente como que no te arriesgas al rebote al peso de rebote que también vamos a ver más adelante estas deficiencias energéticas deben ser calculadas de forma individual y ajustadas de forma continua con la pérdida de peso para mantener las deficiencias calóricas y por tanto los ritmos semanales de adelgazamiento y es por eso que el control nutricional de un paciente es semanal lamentablemente en algún estado al paciente solo le puede citar mensual mensual no hay control semanal pero para eso están ustedes pueden tener su consultorio particular y hacen crecimiento de tratamiento más efectivo y bueno otro es la modificación de estilos de vida que modificación de estilos de vida tiene que ver con aspectos conductuales actividad física disposición de compra de alimentos los cuales ustedes tienen también que capacitarse en esto de todo lo que hemos visto de todos los puntos los subpuntos que hemos visto de todos tenemos que ver tenemos que repasarnos tenemos que reaprender porque la ciencia de nutrición es un continuo reaprendimiento entonces ¿cuáles son las recomendaciones de las modificaciones alimentarias? ¿qué nos está diciendo la literatura? la última literatura para los que somos profesionales de nutrición es de la biblia de la nutrición al final lo voy a decir pero ya saben a lo que me refiero de la biblia de nutrición que es lo que nos ha dicho el plan es las recomendaciones y modificaciones alimentarias un plan de alimentación equilibrado ajustado a macronutrientes y reducido en calorías mayor actividad física y modificación de estilo de vida y farmacoterapia puede ser necesario una pauta de alimentación prescrita en forma individual actividad física y programa de modificación de estilo de vida evitación de la recuperación de peso mientras el equilibrio activo de ingesta y rendimientos calóricos o sea el equilibrio energético ¿no? ¿qué tanto consumo qué tanta actividad física hacemos y las intervenciones sobre la actitud a través de reestructuración cognitiva estamos yendo un poco más allá de la clínica somática o sea nos está diciendo que el plan de tratamiento de obesidad en adultos es integral es médico nutricional psicológico físico y anestésico porque se requiere porque se requiere plan de alimentación con restricción calórica ya es y entonces ya entramos a los temas de los planes con restricción calórica ya entramos aquí del asunto toda la vuelta que nos hemos dado es para decirnos esto estamos hablando a ver a ver un momento la deficiencia calórica de 500 a 1000 kilocalorías diarias habitualmente cumple con este objetivo para personas con IMC mayor igual a 30 entonces nos actualizamos ya no es 500 kilocalorías este no disminuir 500 kilocalorías al día al paciente puede ser de 500 a 1000 pero este objetivo es para pacientes con IMC mayor de 30 la prescripción de proteínas es de 1.2 por kilo parece ser necesaria para reducir al mínimo la pérdida de masa corporal magra y conservar la densidad mineral ósea antes se decía que era 1 o sea era un gramo por kilogramos de peso ahora dicen no es 1.2 el alcohol y los alimentos con alto contenido de azúcar especialmente bebidas deberían limitarse en pequeñas cantidades acá casi una observación y es por cuestión práctica es lo clásico cuando andy a que uy ahora bien ya ok bien ¿qué dice un paciente? este ¿puedo tomar? es lo primero que te dicen ¿no? ¿y qué dice la literatura? debe limitarse en pequeñas cantidades ahora eso viene la discreción profesional si es que el paciente no tiene algún problema hepático ¿bien? cuando se brinda menos de 1.200 kilocalorías en hombres y menos de 1.800 kilocalorías en mujeres se debe suplementar animar a los individuos a consumir predominantemente opciones de alimentos integrales verduras frescas sin procesar frutas menestras cereales integrales en variedad ¿no? y carnes como pescado aves de corral y carnes magras existen programas de adelgazamiento uff un montón a ver ¿qué tenemos acá? intermitente dieta 5-2 dieta 8 y 7-10 alimentos crudos africa vernícolas cetogénicas centrifugantes grupos aquí índice leucénico mayor la nutricist la dieta paleo la sub-billa vegetariana acá falta el agüita con limón ¿ya? y falta la chía también la chía bueno todo eso falta lo importante es que siempre estés con un profesional de salud o un nutricionista asesorado ¿ya? pero también es algo que también nos llama la atención de la literatura es que existen dietas muy hipocalóricas es decir hay dietas que tienen menos de 500 de menos de 800 kilocalorías que se clasifican como dietas muy hipocalóricas y hay dietas hipocalóricas ricas en proteínas hasta 1.5 gramos porque el gramo de peso y que obviamente tiene un complemento nutricional que suele administrarse de 12 a 16 semanas por parte de un programa integral que esté supervisado por profesionales de salud con seguimiento médico-periódico de asistencia a clases grupales semanales pero a menudo estas dietas hipocalóricas generalmente se recomiendan solo en casos especiales síndrome de agnia obstructiva grande insuficiencia cardíaca congestiva obesidad grave enfermedades concomitantes la protección de estas dietas pues tiene que ser un IMC mayor a 30 o un IMC mayor a 27 con alguna enfermedad concomitante o cuando no ha tenido un éxito los programas de reducción de peso y si ustedes ven acá la gráfica ven la el nivel de kilocalorías de menú conforme al IMC o sea para un IMC de 25 a 30 con una dieta hipocalórica de 800 a 1500 puede dar resultado para un IMC desde 30 a 40 puede ser dietas hipocalóricas de 800 a 1500 kilocalorías o muy hipocalóricas con seguimiento médico-nutricional que pueda efecto y para este IMC mayor de 35 ya se recomienda cirugía pero sobre todo actualmente nuestra normativa nuestra normativa nacional es a partir de 40 IMC ¿Cómo es el tratamiento nutricional? Pues bueno antes de empezar el tratamiento nutricional tienes que pasar por el proceso de atención nutricional y eso también es otro tema en la que se tiene que desarrollar que es este valorar el estado nutricional hacer el diagnóstico nutricional hacer la intervención nutricional y hacer el monitoreo y seguimiento nutricional y ya es así como se hace el tratamiento para los pacientes con obesidad y de hecho para todo tipo de problemas nutricionales que encontramos en la clínica diaria ¿Cuáles son los pasos? Ahí tenemos los pasos Para la evaluación nutricional pues bueno tenemos que ver los datos generales la evaluación dietética nutricional la composición del cuerpo parámetros biotismos clínicos la evaluación física relacionada con nutrición la historia del paciente y el consentimiento para el diagnóstico pues el diagnóstico que eso más adelante los jóvenes que lleven la carrera de nutrición pues se está se tiene que formar en hacer el diagnóstico PES que es el problema etiología signos y síntomas que es este que describe la alteración del estado nutricional el origen o las causas y bueno los indicadores en los cuales se va a hacer el diagnóstico va a hacer este diagnóstico la intervención nutricional en la cual está la prescripción dietética la fórmula nutricional los objetivos el plan específico de alimentación donde van las recomendaciones generales la guía de selección de alimentos el plan de menú los aspectos culinarios el plan de acción y de frecuencia de atención del paciente la explicación de la dieta la educación nutricional el asesoramiento nutricional la coordinación de partes implicadas y la ejecución de la intervención en sí y el monitoreo pues que se hace el seguimiento a la adherencia monitorización y evaluación y el estado nutricional si hablamos de evaluación obviamente hablamos primero del IMC y sabemos que el IMC es un parámetro muy general pero también tienes otras otras mediciones antropométricas tanto sea como el índice de cintura y cal nosotros vemos aquí acá lo que nos permite ver es que a partir de un sobrepeso ya tenemos algún riesgo de enfermedad asociada a sobrepeso obesidad y parte también de la evaluación es el clásico ABCD que es la antropometría bioquímica clínico dietética que se hace a los pacientes cuando nosotros evaluamos el estado nutricional que te basas en normas nacionales o en fórmulas también de nivel internacional que se aplican para que tú puedas determinar el estado nutricional del paciente y para que puedas determinar la línea base para el seguimiento de igual manera existen también las fórmulas para el cálculo de la energía sí acá está el Harris-Bened que es una fórmula que sigue usando sí hay investigaciones que quieren cambiar que hacen validación de otras también que se utiliza otras fórmulas de mejor afinidad para sobrepeso existen pero eso es ya la discreción profesional nosotros como profesionales de nutrición sabemos que herramientas son las más adecuadas para el paciente y eso se basa con la experiencia y vemos también cálculo de peso ideal y el peso ajustado que se utiliza también para para el cálculo de requerimiento energético del paciente obeso no sin antes saber qué de qué te sirve saber la energía de un paciente te sirve pues para que tú puedas distribuir los macronutrientes y ahí viene el tema de ciencia de los alimentos los alimentos tienen macronutrientes y micronutrientes y los macronutrientes pues son proteínas hidratos de carbón y grasa y que tiene una distribución que el cuerpo requiere y necesita y te das cuenta que más de la mitad o casi la mitad de la dieta de una persona es carbohidratos pero usted ha dicho que los carbohidratos son malos para el peso sí pero tu requerimiento necesita carbohidratos y hay carbohidratos complejos y carbohidratos este de mayor de mejor asimilación se utilizan carbohidratos complejos pero ya yo hago este cálculo todo pero ya sabes si ya digamos que yo show el cálculo sé que un paciente requiere mil ochocientas sesenta y cinco gramos de proteína treinta por ciento de grasas cinco gramos pero eso ¿cómo se traduce en alimentación? eso se traduce pues este actualmente hay dos formas lo haces por un método cuantitativo o por una lista de intercambios pero ¿qué es esto? bueno estos son los métodos que utiliza el nutricionista para poder elaborar y estructurar las dietas que tú requieres ¿sí? estos métodos como estos métodos ya se desarrollan dentro de la universidad hay talleres sobre esto hay este escuelas sobre esto sí pero me gustaría poner un poquito más claro pues ahí tienes dos referencias en las cuales hay una guía de intercambios de alimentos que es del INSS y también hay un artículo científico que se ha publicado el año pasado que es reciente que habla sobre la validación diseño y validación de una lista de intercambios de alimentos peruanos para confección de dietas y planificación en el Perú que lo ha hecho la licenciada María Elisa Destre y si tienen la oportunidad de llevar talleres con la licenciada que los hacen ustedes busquen en línea les va a ayudar al profesional de nutrición a formular esquematizar sus dietas yo he llevado ese taller súper recomendado súper recomendado porque al final tú tienes que desarrollar esto esto es lo que se presenta al paciente es decir la hojita que está en pantalla que es una dieta de 1800 calorías no necesariamente es para todos los pacientes porque esta dieta de 1800 calorías ha sido específicamente para un paciente con un peso y una talla adecuada con un estado nutricional adecuado con un registro dietético diferente y es por eso que ha salido este tipo de recomendación para ella es esto estas son las guías alimentarias que uno entrega pero las guías alimentarias diferencian son diferenciables dependiendo del tipo de profesional uno lo presenta de esta forma otro tiene otra forma de presentación lo importante es que llegues al paciente a mostrarle que debe consumir en el día en la semana qué porciones requiere para cubrir su requerimiento que no tenga hambre ¿está bien? y bueno siempre decir a todos que estamos aquí cuando tú estás con el paciente estamos aquí para apoyarte busquemos forma de mantenernos sanos juntos porque algo de lo que también estamos hablando es cierto tú como profesional de salud le brindas las herramientas básicas para que el paciente mejore su salud pero tú también eres una persona humana como profesional tú también tienes tus problemas internos tú también tienes algunas circunstancias estarás pasando por un tema laboral económico social también requieres un poco de ayuda y es por eso que todos tenemos que sanarnos juntos es como yo que ahorita les estoy presentando el tema pero no es que sea yo yo te enseño tú aprendes no es así es que aprendemos juntos y la universidad tiene que ser así actualmente en la universidad se espera de que no es yo te enseño tú aprendes no el profesor orienta para que el alumno encuentre la respuesta así tiene que ser como los antiguos como los chaulín les agradezco su tiempo les agradezco su tiempo perdónen si faltaron más temas pero espero haber cubierto lo que he considerado lo más adecuado estoy dispuesto a sus preguntas muchísimas gracias licenciado Roger por la ponencia del día de hoy bastante actualizada no solamente para los estudiantes sino también para nosotros los profesionales de la salud pues bien vamos a empezar con nuestra ronda de preguntas con lo que nos queda del tiempo vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas licenciado Roger pues bien empiezo con una que la tenemos de aquí Zoom nos dice ¿de qué dependa que me pueda hacer una cirugía bariátrica? o bueno que el paciente pueda realizarse una cirugía bariátrica bien primero el paciente no se puede hacer la cirugía es el doctor quien se la hace partiendo partiendo pero no si depende de muchos factores es decir digamos que la norma principal es que el IMC sea mayor de 40 tiene que ser una obesidad mórbida y tiene que ser pues un estudio de mucha data o sea necesitas pasar por muchos procedimientos para que recién se llegue a esa conclusión pero inicia con que el paciente tenga obesidad mórbida con eso se inicia bien gracias entonces dependiendo de la gravedad del diagnóstico ¿verdad? nada bueno luego Frank Roosevelt nos pregunta ¿de acuerdo a la talla tiene que pesar una persona? como hemos dicho no sé hay hay tablas en internet que tú puedes ver hay calculadoras nutricionales que también tú puedes ver pero por más tablas o calculadoras la respuesta que mejor vas a obtener es la de un profesional de nutrición tú te acercas a la consulta él hace el cálculo correcto y te dice ¿sabes qué? este es tu peso ideal este es tu peso mínimo tu peso máximo tiene sus procedimientos ¿correcto? o sea si existe en internet ya ok pero recuerda que siempre tiene que ser asegurado por un profesional de nutrición ¿qué pasa si uno pone sus datos males y sale que tiene digamos un paciente de un metro setenta y calcula que debe pesar cincuenta y dos no pues necesitas un profesional que te diga cuál es tu peso mínimo tu peso máximo y el peso adecuado o peso ajustado o peso usual si subieras la cantidad de pesos que hay para decirte pero así es así existe ya a ver luego tenemos la pregunta de Maribel dice buenas tardes me gustaría saber cómo detectar si una persona tiene hiperplasia o hipertrofia o qué exámenes se deben realizar para saberlo como lo digo generalmente una biopsia te lo dice pero ya la literatura te dice que ciertas partes de tu cuerpo existen ese cambio de estructura en el adipocito míralo de esta forma más sencilla cuando uno tiene ya momentos de sobrepeso ya sea hiperplasia o hipertrofia lo importante es el tratamiento de actividad física y nutrición es lo más importante ¿no? Bien gracias tenemos otra pregunta aquí en Zoom nos dice maestro buenas tardes la formación de pequeños lipomas es grave ¿cómo prever este aspecto? ¿se podrían convertir en cancerígenos? ya tienes que ver este cuando se forma un lipoma o una estructura de lípido en el tejido ya sea subcutáneo es es mejor que sea evaluado por el cirujano ¿correcto? y él va a ver digamos la gravedad si es que requiere o no que se convierta a cancerígeno debes tener otro tipo de enfermedad concomitante que llegue a ese a ese aspecto pero lo importante es que si aparece un lipoma urgentemente a medicina y también tratamiento nutricional y hacer el seguimiento de caso para ver cuáles serían las conclusiones del diagnóstico médico bien tenemos otra pregunta de Ruth Palomino nos dice buenas tardes ¿cuál sería el motivo de que a pesar que ingieres tus alimentos en debidos horarios tres veces al día en una cantidad abundante aún te siga dando ganas de comer y comer más? Interesante eso tiene que ver con los ritmos circarianos tiene que ver mucho con el nivel de estrés tiene que ver mucho con el ambiente social familiar emocional amical amoroso existe el ambiente influye mucho en la regulación del apetito de la amplia saciedad y también hay factores internos y externos como hemos visto también hay hormonas hay factores endocrinos hay destructores endocrinos etcétera tendría que revaluarse hay que hacer una revaluación de todo el aspecto de manera más minuciosa y poder ver si es que ocurre una causa ya sea externa o probablemente interna así mismo gracias licenciado por tus oportunas respuestas de aquí tenemos una una pregunta imagino que es de un personal de salud no sé si nutricionista exactamente imagino que que sí nos dicen entonces licenciado si las tablas para sacar el peso promedio ya están obsoletas imagino que es alguna de las tablas que utilizamos para o algunos de los parámetros que utilizamos nos dicen de qué manera sacarlo y el detalle si estamos en un centro de salud como por ejemplo del ministerio de salud que a las justas tenemos una balanza un tallímetro y nada más ¿no? ¿qué podemos utilizar para ser más precisos? Interesante ¿no? Bien cuando cuando nosotros estudiamos la carrera de nutrición quiero que se entienda como un consejo para todos incluyéndome y lo hablo de la experiencia tenemos que salir nosotros con una cartera propia propia de 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 planes dietoterapéuticos estandarizados con una cartera propia de de planes de control de de diagnósticos si bien es cierto existen bibliografías métodos en los cuales te hablan a veces no todos no todas las fórmulas antropométricas te sirven en tu centro a lo que voy tienes que la bibliografía existe simplemente te sientas te acomodas revisas la más adecuada tu calculadora a la mano porque a veces no tenemos ni computadora y te ayudas con eso te ayudas con eso hay normas internacionales que te pueden servir para hacer el mejor cal un ejemplo por ejemplo en pandemia en pandemia cuando no se podía tener los pacientes en mi caso en el centro donde yo he trabajado trabajo actualmente hicimos un taller en la cual les enseñaba al paciente algunas páginas web en las cuales yo verificaba que sean correctas y bueno sobre todo los cálculos del INS porque hay calculadora del INS de estado nutricional y ponías los datos y el paciente ya tenía un diagnóstico entre comillas un dato de cómo estaría su peso eso me lo enviaba lo corroborábamos y ya en la parte presencial ya lo confirmamos entonces ¿cómo haces conclusión? hay herramientas digitales y hay herramientas que también tú como profesional también lo puedes hacer para tu propio centro muy bien gracias licenciado Roger de hecho tenemos preguntas pero también tenemos felicitaciones por su ponencia por compartir su conocimiento y actualizar Dolores Caicho Leo y Virginia lo felicitan por esta gran gran ponencia también la licenciada Elga vamos a intentar coger algunas de las preguntas porque ya estamos a tiempo no nos va a dar todo el tiempo para poder responder todas las preguntas que tenemos pero vamos a leer una más de las que tenemos aquí que dice Carmen Rosario nos dice ¿existen dietas recomendadas y sanas en internet? buena pregunta no no existe pero ¿qué pasa? mira es como cuando estaba en consulta viene un paciente y lo trae impreso el paciente que te trae impreso la dieta que trae impreso dice licenciado mira que ha traído esta dieta que he visto la dieta de piña con guanaba le dije ya le digo mira esta dieta está bonita mira o sea te va a ayudar con ciertos alimentos pero hagamos algo la dieta que te prescribo a esa dieta hay que hacerle unas cositas de aquí y le ponemos pero la dieta base del paciente es la que tú le prescribes al paciente tienes que dejar en claro que la dieta que tus 5 años de estudios que tu año de ser un que tu experiencia te ha dado para que le puedas brindar es la que vale sobre eso si quiere ponerle un adornito o algo ya lo evalúas pero es tu dieta la que te ha costado a ti el esfuerzo y te ha costado el esfuerzo porque actualmente si te das cuenta se están entregando las dietas al día siguiente cuando son dietas altamente individualizadas y es que el licenciado se toma toda la tarde en hacer los cálculos necesarios la formulación de la dieta conforme a las costumbres y hábitos del propio paciente y es una dieta más especializada y eso ocurre entonces la respuesta no ya así es siempre muchas gracias licenciado Roger gracias por sus tan acertadas respuestas por su tiempo muchísimas gracias a todos los que han participado el día de hoy en formular sus preguntas ha sido una una tarde bastante enriquecedora una tarde de mucha actualización una de las preguntas del chat es que vamos a compartir la información que hoy día ha sido compartida y de hecho cuando se lanzó la 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 convocatoria a estas a este ciclo de conferencias hubo una inscripción y pudieron colocar ahí sus correos electrónicos así que cuando termine el ciclo de conferencias vamos a compartir las ponencias de nuestros cuatro ponentes ok pues bien hemos llegado al final de nuestra sesión el día de hoy cabe resaltar que aún nos quedan dos días de conferencias tenemos dos siguientes jueves mejor dicho el jueves dos de marzo y el jueves nueve de marzo pueden conectarse con el mismo link de Zoom la próxima semana tenemos el tema coaching nutricional y nuevos enfoques en la atención del paciente nos va a acompañar la licenciada Tatiana Tiniano así que los esperamos muchísimas gracias por haberse conectado el día de hoy y muchísimas gracias por su participación nos vemos el próximo jueves muchísimas gracias licenciado Roger un gusto haber compartido con usted un gusto haberlo escuchado el día de hoy un gusto haberlo